Kimberly se casó de blanco y con cura Estoy súper contenta, feliz La influencer trans que es parte del grupo de las perdidas Utilizó un vestido que se parece al de Thalía Al siguiente día la misma Kimberly se quejó del servicio Que ofrecieron en su propia boda O sea, no mames, yo pagué cada platillo como ellos me lo estaban pidiendo Y la gente dice que el novio es un mantenido Eso de que no trabaja, no, no trabaja Wendy Guevara no fue a la ceremonia Solo llegó a la fiesta ¿Por qué? El after duró hasta las 10 de la mañana del día siguiente Yo a las 10 de la mañana me dormí El chisme completo a continuación Yo soy Marco Guadalupe Y como siempre que voy a hablar de una boda En este canal me pongo elegante La influencer trans conocida como Kimberly La más preciosa y que pertenece al clan de las perdidas Junto a Wendy Guevara y Paola Suárez Se casó por todo lo alto y con todas las de ley He hecho una investigación exhaustiva de los detalles y los chismes de esta boda Así que dale like al video y acomódate que ahí te va La unión legal de Kimberly y su ahora esposo Oscar Barajas Se dio días antes Pero la ceremonia religiosa y el fiestón Se llevó a cabo el sábado 9 de diciembre En su natal León Guanajuato en México Pero no todo salió perfecto Pues al parecer la locación de la ceremonia Estaba un tanto difícil de llegar Tanto que la famosísima Wendy Guevara No alcanzó a ir a la ceremonia Y se unió solo a la pachanga Ya se han de haber perdido toda la gente Ya se perdieron todos Por eso yo le dije no lo hagas allá Allá es una perra perdedera de tiempo Porque está todo bien raro Jota Y todo ese pedazo Ahora si están perdidas todos De hecho hasta Paola llegó atrasada ¿Por dónde es? ¿Por dónde es? Pues ya llegamos comadre Valió la pena la tierra Mientras Wendy se maquillaba para la boda Llegó a su casa otra de las invitadas VIP de esta boda Que fue Vanessa Claudio Con una moto de talco verá ¿Cómo está? Es que le digo que parece que es francés Porque me veo esto otra vez Te tuve un talco Volviendo a la novia Kimberly llevó un vestido enorme Estilo princesa Con mucho brillo Y con una especie de doble escote Que dejaba ver los atributos de la voluptuosa novia La cola también era bastante larga Se notaba que el vestido era muy pesado Fue elaborado por la firma Victor y Jessie Y además Kimberly usó el cabello recogido Una corona Y velo Muchos fans en redes sociales decían que este vestido Les recordó al icónico vestido de la boda de Thalía ¿Tú qué opinas? ¿Se parece o no al de Thalía? Ya en la ceremonia la novedad fue que había un cura Las imágenes donde se ve a un sacerdote presidiendo la ceremonia Han levantado debate y polémica en las redes sociales Pues hasta donde sabemos los curas no casan a parejas del mismo sexo La ceremonia fue oficiada por un padre de la iglesia Comunidad Metropolitana Una institución derivada de la iglesia católica Pero independiente de ella Estas iglesias también tienen más apertura con el tema LGBT Aunque este sacerdote no los casó como tal Según la propia Kimberly lo que hizo fue darle la bendición a la pareja Y nada más Un dato curioso es que en medio de la ceremonia Y las palabras importantes Pasó un tren cerca de la locación Y el ruido no dejaba hablar a nadie Fue un momento gracioso que rompió el hielo y la formalidad del evento La recepción según entiendo fue en otro lugar Y empezó la fiesta señores La verdad es que se veía todo muy elegante Y como que no escatimaron gastos Otras chicas trans que son amigas de Kimberly Y que la mayoría se han hecho ya famosas en las redes sociales Fueron parte de su corte de damas Todas llevaron vestidos en colores dorados Kimberly hasta lanzó el ramo como una novia tradicional Y aunque muchas querían alcanzarlo para ser la siguiente En casarse pues ganó Salma Una de las amigas que en realidad mide más de dos metros Así que solo hizo así y se llevó Pero no hemos hablado del novio Oscar Barajas Quien también estuvo vestido de blanco Y con un atuendo que hacía match con el vestido de Kimberly Este hombre es bastante polémico En especial para los fans Ya que algunos de ellos dicen que él está manteniendo esta relación Y se ha casado con Kimberly y todo Por puro interés económico Aunque Oscar es enfermero de profesión Al parecer todavía no consigue trabajo Pero él no trabaja y tú en chinga y sin descansar Y él disfrutando de tu dinero Eso de que no trabaja No, no trabaja miren Eso se hizo siete veces en lo que te da la lista Si puedes encontrar trabajo No porque no me dan Pues vas a durar seis meses sin trabajar O sea para que me den trabajo Tengo que tener título y cédula forzosamente Porque ningún hospital se va a expulgar ¿Y hasta cuándo vas a trabajar? Pues ahorita tengo que sacar pacientes por fuera También hay que decir que Oscar y Kimberly Han tenido algunos problemas en su relación Incluso a pocos días de la boda Aquí voy a cachar las mentiras hermanas Y me le quitar la invitación No quiero a esta persona aquí Pues está bien, pero ¿qué dice? Y que tiene que me vener en el en vivo, güey Según se sabe La fiesta tuvo aproximadamente 500 invitados Que según las imágenes la pasaron bomba Los pasteles de la boda Fueron enviados por Poncho de Nigris Compañero de Wendy En la casa de los famosos Que tiene una cadena de pastelerías Pero con este video Que se volvió viral en TikTok Donde muestran los pasteles Y que Poncho reaccionó Pues seguramente ganó bastante Además de que sinceramente Los pasteles se veían Deliciosos Lo que no estoy seguro Es si el pastel principal Que es este negro alto Fue hecho también por Poncho Porque encontré este video Donde otra pastelería Estaba mostrando el pastel principal De la boda de Kimberly Wendy Guevara lució un vestido dorado Muy llamativo Con el que se robó las miradas Dentro del grupo de damas Y en los invitados en general Y Wendy le metió duro a la fiesta Pues cuando se acabó la boda Ella con un grupo de amigas Se fueron a un antro Y según sus propias palabras Se fue a dormir A las 10 de la mañana Del día siguiente Y también el día siguiente La propia novia Kimberly En sus tradicionales transmisiones En vivo Se quejó de algunos detalles Del servicio en su boda En especial de problemas Con la comida Ella menciona que está molesta Porque pagó por algo Que no se cumplió Lo cual confirma Que estas cosas Fueron pagadas Y que no se hizo A través de canje Así se consolidó Esta historia de amor Y esperemos que vivan felices Para siempre ¿Qué opinas de esta boda? ¿Qué opinas de que un cura Los bendijo? ¿Te gustó el vestido? ¿No? ¿Qué opinas del novio? Y de todo lo que te he contado En este video Te leo en los comentarios Para empezar el chisme Y el debate No te olvides De darle like al video De suscribirte al canal Y de seguirme En mis cuentas oficiales Yo soy Marco Guadalupe Nos vemos En un próximo video Bye